Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Omniacoma, cuando no prenderían Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! 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 ¡Cuál es tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve ¡Vamos! J ¡Ya va para arriba! Yo conocí a mi pobre caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue el carrito herrero, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Ganó el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando su récord, con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y Evo y cincuenta y muy triste, también su amigo ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra de coros ¡Suscríbete al canal!